Ando en la Versace con los barros 24 Veo pilas de gente que se ponen a iré Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace con los barros 24 Veo pilas de gente que se ponen a iré Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace con los barros 24 Veo pilas de gente que se ponen a iré Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace con los barros 24 Veo pilas de gente que se ponen a iré Cuando yo entro al barrio, ando en la Versa, yo lo juro veinticuatro, veinte de gente que se pone en aire, cuando yo entro al barrio, amigo en la Versa, por lo vero veinticuatro, veinte de gente que se pone en aire, cuando yo entro al barrio. Oh my God, próximamente, traigan rojo, coño, pancha.com, 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 Pancha, 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 Pancha. La Goclea, Pancha, Pancha, Pancha. Oh my God, it's way back is at all, there's the wall, home run line! Willie Garcia! The runners again to the lead, all one delivery. Swung on it, a towering drive into the deep left centerfield, that ball is way back, Y ahí está, qué un plástico. Willy García ha construido un tres ron home run. ...numbre en la walla, en el centro de la victoria. El 2-1 delirio es Galpai en el aire a la centro de la victoria. La right fielder García está ahí con un gran armado. Él hace el catch, el runner tag. Aquí viene, aquí viene el throw. Él es el enemigo. ¡Oh, double play! ...no son de lo que aparentan, tú lo ves roto, no están para ninguna foto. Se quedan locos, si ustedes cuidan locos. Andan dos juntos, hacen de okina. Ellos no se buscan, porque no maquinan. Están en joseo, pero no vuelven ni un debo. Pitch, lined in towards left field. García will come in on it, field it on a hop. Now he'll heave at home. He got a play at the plate, and a perfect throw. Diaz will just simply tag out. It's on García, who continues to see the ball extremely well. 1-0, Thomas. Blasted out towards right field and deep. This will take Lala's back. He's still going back up at the wall. And this one's gone. Willy Garcia goes apotaco. And the curve, thanks to the solo home run, they lead this game 4-0. 1-1 pitch to Willy. Swings and he tries one. In the air. Deep to left field. This one. Blow the whistle. Gone. A home run for Willy Garcia. He'll take over the team lead with 16 homers. And man, he is hot right now. Three hits, all of them for extra bases, which is his. Garcia grounded up the middle and into center field. That's a base hit. And the score from third is Foram. Now the right-handed deals. The pitch has ripped to deep left field. A one run for Tocman. He turns and it is gone. Buenas tardes 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 Buenas tardes